Bien. Entonces, les decía que la sesión del día lunes terminamos con la noticia de que el nominativo y el vocativo, lo voy a marcar aquí con algún color, nominativo y vocativo es idéntico en todas las declinaciones, tanto en singular, estos son nuestros nombres modelo, tanto en singular como en plural, ¿no? Estamos hablando del vocativo, bien, y, pero comentamos que entre las excepciones de estos vocativos, nada más debemos considerar los nombres que terminan, tienen un nominativo terminado en us, comentábamos que esos nombres que tienen el nominativo en us hacen un vocativo en e, ¿no? Entonces, pero salvo estos, todos los demás van a compartir la misma forma en nominativo y en vocativo. Entonces, ya tenemos dentro de estos, esta declinación de los nombres y estos nombres modelo, aquí ya tenemos el nominativo y el genitivo. Recordemos que también el nominativo y el genitivo son los casos con los que voy a presentar las palabras, voy a presentar tanto sustantivos como adjetivos, en este caso más bien sustantivos, en el diccionario. Es a lo que le llamamos enunciación, el enunciado de las palabras, entonces, en el diccionario, se da en caso nominativo y en genitivo. La razón por la cual se utiliza el genitivo en los diccionarios es porque tradicionalmente, bueno, generalmente de ese genitivo es de donde vamos a tomar la raíz y ello quizá pudiera ser superfluo en primera, segunda, cuarta y quinta declinaciones, pero en tercera declinación. Dado que es la declinación, se acuerdan, ya lo habíamos comentado, la a temática o que tiene una letra temática débil, a veces es complicado identificar cuál es la, cuál es la raíz, si no es a partir del genitivo. Entonces, nosotros consideramos que del genitivo separamos la terminación, entonces tengo en la primera declinación, voy a escribir nada más aquí un guioncito, un guion, para separar la terminación de la raíz y nosotros tenemos que acostumbrarnos a que esta raíz siempre, siempre se va a tomar del genitivo, la terminación que debemos apartar de la raíz es la del caso genitivo, les decía, aunque ahorita pudieran ustedes, ahora pudieran ustedes analizar que da igual tomarla del genitivo, del nominativo, nos tenemos que acostumbrarnos, nos tenemos que acostumbrarnos a que siempre se toma del genitivo, ¿no? Entonces, recuerden que en la primera declinación, los genitivos terminan en el hiptongo ai, en la segunda declinación, los genitivos terminan en la vocal i, en la tercera declinación, los genitivos terminan en is, ¿no? Ya tengo, por ejemplo, mensis, maris, bien, orationis, entonces, por ejemplo, aquí, si quieren, fíjense cómo, en los dos primeros, que son los parisílabos, igual que en las, en la primera y segunda declinaciones, pudiera ser innecesario considerar el genitivo para tomar la raíz, si vemos que el nominativo se parece, es lo mismo, la misma terminación, pero esto se hace necesario en los nombres, sobre todo en los nombres sin parisílabos, porque en los nombres sin parisílabos, vemos que los nominativos tienen cambio de sílabos, o sea, se aumentan o, generalmente es que en el genitivo se va a aumentar alguna letra, generalmente es esto, aumentan. Hay algunas palabras, ahora no recuerdo, pero bueno, hay alguna palabra, pocas son las que más bien disminuyen el número de sílabas de nominativo a genitivo, pero de todas maneras se siguen considerando imparisílabos, ¿bien? Entonces, tengo la terminación is, el genitivo, en la tercera, lo observamos en todos estos. Entonces, ustedes aquí se pueden percatar que si quitamos la terminación is del genitivo, la raíz de la palabra oratio, orationis, es oratión. Y a partir de la raíz es que ya voy a empezar a distinguir las demás terminaciones en los casos. Ahora les iba a decir que a partir de esta raíz del genitivo es que empezamos a declinar, y eso es cierto, a partir de esa raíz empieza a declinar, o sea, se agregan nada más las terminaciones, eso es cierto. Pero también debo recordarles que en este curso trabajamos el latín documental, entonces no vamos a declinar, sino más bien vamos a identificar los casos ya declinados en los textos. Más bien se va a tratar de esto, el trabajo será textual. Entonces, lo mismo aquí para la palabra yus, tengo yuris, hito, la terminación del genitivo, la separo, y entonces nosotros vemos que la raíz de yus es iur. Entonces aquí, si vemos, la raíz termina en r, aquí se agregó el nominativo de la tercera declinación, este nominativo yus, tuvo un cambio fonético. Y no nos vamos a poner a indagar cuáles son esos cambios fonéticos, nada más hay que observar que la raíz siempre la vamos a tomar del genitivo. Será un error si empezamos, si tomamos el nominativo y a eso le agregamos o tratamos de identificar en esa raíz las terminaciones. No, siempre se tomará a partir del genitivo. Es por eso que, bueno, siempre aparece en el enunciado, las palabras latinas, en el vocabulario latino, siempre aparece el genitivo. Y dicho sea de paso, la palabra genitivo, siempre lo comento, tiene la raíz esta de que tiene palabras como generar, como genética, como genealogía. O sea, relacionadas con qué? Relacionadas con la familia. Por lo tanto, a partir del genitivo se dice que nosotros obtenemos la raíz, fíjense esa relación, y también sabemos a qué declinación, es decir, a qué familia pertenece una palabra. Por eso es importante el genitivo para la enunciación de los sustantivos. Entonces, recordemos que el enunciado es la presentación de una palabra en el diccionario. Esa presentación que a veces se le denomina voz, a veces se le denomina también lema, ¿no? Esa palabra, digamos, descontextualizada, enlizada, sin ninguna función sintáctica. Bien, entonces, en la cuarta declinación tengo, aíslo la terminación us, también para los neutros, aíslo la terminación us. Por lo tanto, obtengo la raíz de casus, que es cas, y de genu, que es gen. Y, fíjense muy bien, en la quinta declinación, tengo la terminación, no la i, sino la terminación ei. Ahí mucho cuidado con el diptongo, el diptongo ei. Bien, entonces, aquí voy a tener que la raíz de la palabra diez es di. Por lo tanto, el enunciado incluirá el nominativo y el genitivo. ¿Se acuerdan cuando, a lo mejor ustedes, ya los que empezaron a ver las clases en la grabación, en las grabaciones, asimilamos la modificación de una palabra en forma de escalera? ¿Se acuerdan que mencionamos la escalerita, ¿no? Que tiene que ver con la declinación. Bueno, para algunos, para algunos gramáticos, el caso nominativo, al caso nominativo todavía no se le denomina caso como tal. Recuerden que caso es caída. Entonces, el nominativo sería como la forma positiva, la forma sin variación de la palabra. Y esa forma empieza a variar a partir del genitivo. Por eso, la raíz se toma del genitivo. Es importante el genitivo en la enunciación de una palabra. Cuando nosotros en una lengua aprendemos vocabulario, generalmente nos dan una palabra frente a otra palabra, ¿no? Su correspondiente en la lengua, la lengua de partida y la lengua de llegada. Bueno, en el caso de latín, al momento de ir adquiriendo el vocabulario, hay que aprender enunciados, ¿no? Y recordemos, los sustantivos van a requerir nominativo y genitivo. Los adjetivos, recordemos, dadas nuestras mnemotecnias, estas que les he compartido, dado nuestras mnemotecnias, vamos a tener adjetivos doscientos doce, vamos a tener los adjetivos treinta y tres, adjetivos treinta y tres, y después vamos a ver algunos más. Nos faltan dos, nada más, dos tipos, pero esta es la mayoría de los adjetivos. Y los que nos faltan están relacionados con el verbo, entonces los voy a dejar un poco. Entonces, si queremos analizar algún modelo de estos adjetivos, recordemos que aquí, y también tengo un tres, ¿no? Los adjetivos tres. Porque aquí incluyo, aquí voy a incluir los, en la tabla de comparativos, ¿se acuerdan? De los grados adjetivales, en donde teníamos el adjetivo que significaba viejo, cenex, cenex, cenis, y el que significaba rico, adinerado, ¿no? Esto es, dihues, dihuitis. Entonces, para, sobre todo, para los doscientos doce, trescientos treinta y tres, y treinta y tres, yo voy a tener ahí como paradigma los nombres de los meses. Recordémoslo, entonces aquí puede ser martius, martiamartium, para un doscientos doce. A partir del séptimo mes, septiembre, october, november, de quember, un tres, tres, tres. El treinta y tres puede ser, primera forma de los treinta y tres, aprilis, aprile. El quinto y el sexto mes, ¿se acuerdan? Que después se consagraron a Julio César y Octaviano Augusto. Entonces, tengo quintilis, quintile. Tengo sextilis, sextile. Repasando lo que ya hemos visto rápidamente. Y después, cuando veamos, cuando vimos los grados adjetivales, acuérdense, siempre que hablamos de grados adjetivales, nos vamos a referir a grado positivo, grado comparativo, grado superlativo. Entonces, el paradigma que yo les propongo que nos aprendamos para el otro modelo de los treinta y tres, que a veces se considera anglicismo, ¿no? El iunior, ¿se acuerdan? Que es más joven. O senior, si quieren. Entonces, con terminación, ior, ius, iunior, iunius, y al final el cenex, ¿no? Cenex, cenex. Entonces, ahí tengo los, aquí voy a tener los modelos. Ahorita mismo lo borro nada más rápidamente, lo escribo. Lo voy a borrar, ¿no? Nada más para todo esto que les dije ahora, que lo vean. Entonces, tengo martius, martius, martia, martium, doscientos doce, trescientos treinta y tres, september, septembris, septembre, déjenme recorrerlo un poco. Luego, un treinta y tres, aprilis, aprile, o bien, iunior, aquí veíamos las terminaciones, ahí, iunior, iunius, iunius, y de un tres, cenex, cenex, que al momento de tener una sola forma, cuando tienen una sola forma para los géneros, de ordinario se considera género masculino y género femenino, ¿vale? No como colectivos, masculino y femenino. Entonces, cenex, el anciano, la anciana, cenex, y aquí sí se hace necesario escribir su genitivo, lo voy a separar con una coma, cenex, ceneus, ¿no? Cenex, no digo cenex porque no es diptongo, cenex, ¿vale? Entonces, ahí tengo los modelos de cada uno de los adjetivos. Entonces, tengo el doscientos doce, tengo el trescientos treinta y tres, a veces son cómodas estas mnemotecnias. Entonces, tengo dos treinta y tres, acuérdense, aprilis, aprile, et, iunior, iunius, treinta y tres, y al final un tres, este vale para los tres, para los dos géneros, masculino y femenino, voy a tener cenex, cenex. Entonces, ahí están, aquí tengo los modelos de los adjetivos. Entonces, vemos, volvemos. Los enunciados en los sustantivos van a requerir nominativo y genitivo. En los adjetivos, solo nominativo y estos nominativos tienen que ver con estas mnemotecnias numéricas. Entonces, dos, uno, dos, tres, 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 tercera declinación, segunda, primera y segunda declinaciones, y los demás, tercera declinación, fíjense aquí, ¿no? Entonces, ahí tengo esto por lo que toca a los, a los, al caso nominativo y genitivo. Ahora, vamos a agregar un, un dato más. En los adjetivos, la raíz de los adjetivos, la vamos a tomar del género femenino. Ahorita les hablé, hace un momento les hablé. Ahí, donde se vea un poquito más claro. Ahorita lo, lo, en un momento lo, lo marco para que puedan verlo. Entonces, les hablé de que en los sustantivos la raíz se toma del genitivo. Bueno, pues ahora, vamos a ver que en los adjetivos, la raíz la voy a tomar, la raíz la voy a tomar del femenino, ¿vale? Siempre del femenino. Por lo tanto, vamos a considerar que, ay, espérenme un poco, aquí se me volvió a desmarcar. Entonces, vamos a considerar que Martí va a ser, quito la terminación del nominativo A, va a ser la raíz de esta palabra. La marco aquí, Martí. En, para september va a ser, quito Is, entonces la raíz va a ser september, hasta la BR. ¿Vale? Fíjense cómo esa, esa BR no aparece así al final en el nominativo masculino. Porque intercala, aquí veo que se intercala una E. Para aprilis, pues si es april, porque aquí quito nada más la terminación I. Is, perdón, Is. Para junior. Es uni. Y para cenex, esto sí se toma a partir del genitivo. Cenex, CENIS, aquí me equivoqué, disculpen ustedes. CENIS. Entonces quito nada más la terminación Is. Voy a separarla en femenino, voy a separarla con el guión mejor. Martí A. SEPTEMBRE y TOLA-IS. Siempre en el femenino. APRIL. IUN. IUN. Aquí la terminación es IOR, completa. IUN. Y aquí, a partir del genitivo, CEN. Fíjense, cuando separo el genitivo, sí lo separo por una coma. Los demás están seguidos, ¿no? En nominativo. Después de ver esta relación de los casos nominativo y genitivo con el enunciado, bien, nosotros consideramos, y quizá esto lo debí mencionar al principio, que el hablativo singular, acuérdense, ya habíamos hablado de ello, el hablativo singular incluía o terminaba en la letra temática de cada declinación. Entonces, cuando vea una palabra en un texto que termina en las vocales temáticas, A para la primera, O para la segunda, en la tercera, si son sustantivos E, U en cuarta, E en quinta, se trata de casos hablativos singulares. Luis Ludovicus. Ludovic E. Sí. Bueno, de nuevo, muchas gracias, Magistra. No, no te preocupes. Sabe, quiero decirle, es muy interesante la información que nos está dando, y la verdad que hay que procesarla, ¿verdad? Primeramente, sí, le quería decir, cuando usted hablaba, por ejemplo, en Cenex, decía de que se tomaba masculino y femenino al mismo tiempo, o sea, podríamos decir como que es unisex, por decirlo. Sí, exacto. No sé si se podía aplicar. Exacto. Ok. Luego, entonces está bien, luego en la otra, en el 33, en el adjetivo 33 de Junior, Junius, usted marcó Jun, la raíz, ¿ok? Sí. Perdone, solamente porque me estoy fijando en Junius, en el genitivo, no sería Uni. No, es que no es genitivo, en los 33, solamente aquí, solamente en el último, en Cenex, CENIS, sí incluye un genitivo. En los demás adjetivos que tienen más de una, en las mnemotécnicas, más de un dígito, son los nominativos, Luis, son los nominativos, ¿sí? Entonces hay que recordar, los sustantivos sí requieren, los sustantivos sí requieren nominativo y genitivo. Los adjetivos, solamente el caso nominativo. Claro, igual que pasa en español, luego anciano o viejo, luego son, son adjetivos que se sustantivizan, se sustantivan. Y luego ya nosotros los conocemos más bien como sustantivos, más que como adjetivos, ¿no? Pasa con muchos, con otros más, otros nombres más. Josefina. Mi duda está en, en el adjetivo 33, que es el grado comparativo, en junior, juniors. Si empezamos a declinar ese adjetivo, el, no recuerdo mal, el acusativo sería junioren, ¿no? El acusativo masculino y femenino. Este, sí, sí, tienes razón. Y entonces la raíz ya no sería un, había que partir a partir del genitivo. Adjetivo. Sí, junioris, tienes razón. Es, ahora, ahora lo, lo, lo consideramos nuevamente, fíjate. Sí, tienes toda la razón. Entonces, aquí, todo esto, toda esta forma va a ser la raíz. Más bien ahí sí se considera desinencia cero. Sí, tienes toda la razón, Josefina. Tienes toda la razón. La cuestión es que, más bien, fíjate, lo que, por la, por lo que lo identificamos es por la terminación ior, pero sí tienes la razón. La raíz, aquí, en muchos sustantivos, sobre todo pasa en tercera y en segunda, por ejemplo, cuando tiene la terminación en er, ir. Y en estos comparativos, sí, tienes toda la razón. ¿Qué pasa? Que aquí sí se considera que no hay desinencia. En el nominativo no hay desinencia. Solamente es la pura raíz. En algunos neutros también va a pasar eso, exactamente. Sí, quizá la confusión ahora fue con respecto a con qué terminación los identificamos, pero es la terminación del mismo, de la misma raíz. Gracias por la observación, Josefina. Gracias por esa memoria tuya. Muy bien. Muy, muy bien. Entonces, ahí lo dejo así. Pero sigo con la misma consideración, Luis, con respecto a, a la, este, al enunciado que se toma nada más, se considera para los adjetivos solo el nominativo. O sea, aquí tengo nominativos. Estos, estos son nominativos. Este también será un nominativo. Este también es un nominativo. Estos también son nominativos. Y solo en el caso de el tres, aquí sí tengo, a la hora de enunciar, nominativo y genitivo. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. No, de qué. Bien. Entonces, como veíamos, como veíamos, la, el hablativo, entonces ya habíamos considerado esto, el hablativo termina igual que el nominativo, con excepción de los terminados en uso. Ahora, vimos también las características del acusativo y empezamos a ver el acusativo, ya que lo primero fue considerar, bueno, del vocativo y del hablativo. Ya dijimos que el hablativo, la terminación, la letra temática. Ahora, después vimos la forma del acusativo y de la forma del acusativo, sobre todo vimos esto, ¿para qué? ¿Para cuáles? Los vimos para los nombres. Fíjense, aquí se me movió algo. Lo vi para los neutros. ¿Qué pasa con los neutros? ¿Qué va a pasar con los neutros? Que los neutros, siempre hay que acordarnos de ello, van a tener igual, la misma forma, en los casos nominativo y acusativo. Entonces, son los que están marcados en amarillo. Entonces, si el nominativo neutro de la segunda, también el acusativo, también el acusativo. Tercera, parisílabo, también el acusativo. Nominativo neutro, también el acusativo. Y lo mismo para también el acusativo. ¿Qué va a pasar en los demás acusativos? ¿Qué va a pasar? En los demás acusativos, voy a tener como marca una M. Josefina acaba de ver ahora, nos acaba de recordar, sobre todo la terminación del junior M, y consideró ahí la terminación M. Bueno, pues esa consonante M va a ser la marca de los acusativos. Entonces, sería la raíz, la letra temática y la M. Por lo tanto, el acusativo de Puela, Gis, Puel, la letra temática A, exactamente, y la M como distintivo de los casos acusativos, del acusativo. Entonces, tengo Puela. Ahora, ¿qué pasa con Dominus? Dominus, recuerden, si considero la letra temática, sería Dominó. Pero entonces, recuerden, que esta O, la apertura de la letra O y de la letra U, es muy semejante. Quizá la letra U, solo se, perdón, la letra O como temática, solo se vea muy evidente, muy clara en el hablativo. ¿Qué pasa en el acusativo? Que hace alternancia con la letra temática de la cuarta. Recuerden, por eso la cuarta se va a asimilar a la segunda. Por lo tanto, aquí voy a tener como letra temática O, U, es alternancia, y la M, ya como una marca, la marca propia del tiempo. En el neutro coincidió, huérbum, también esa terminación. Pero recuerden que esto, más bien, bueno, lo identificamos por eso, no hay ningún problema, pero recuerden que también esto equivale, más bien, a la terminación de qué? Del nominativo. Recordemos que en los neutros siempre vamos a tener nominativo y acusativo iguales, siempre, en neutros. Ahora, de la, de la, ok, vamos así en orden. ¿Qué pasa ahora con la tercera? En la tercera, como es una letra, acuérdense, una vocal débil va a presentar esa alternancia de vocal, pero vamos a considerar que si ya tiene el hablativo, ¿cómo sustantivo que es? Agregó una E, ahora vamos a agregar también esa letra E, ¿no? Entonces, la E más la M, ya en mayorem, Josefina, tú nos lo recordabas, ¿no? En esa tercera declinación. Entonces, ¿cómo va a quedar el acusativo de mensis, mensis, genit, acusativo? Men, sem. Mense. Exactamente, mense. Mare, ya lo dejo, porque está igual que el nominativo, al ser neutro. ¿Qué pasa con oratio? Tomo la raíz, el tema que ahorita se está eligiendo, la alternancia vocálica en E y la terminación propia del acusativo, esto es la M. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la forma propiamente, la forma del acusativo para oratio? Será oratio. Eso, muy bien, oratio. Ius queda igual, nominativo y acusativo, igualito. Casus, acuérdense que la cuarta y la segunda se asimilan, por eso la cuarta tomó como letra temática asimilada a la cuarta a la U, aunque en la cuarta se ve claramente que la letra temática es esa U, entonces tengo casu con la identificación, muy bien Luis, del acusativo que será casu como tal. Y ahora, ¿qué va a pasar en diez? Diez, letra temática, raíz, letra temática, muy bien, con la terminación M. Entonces, fíjense, es muy fácil recordar el acusativo, salvo los neutros que siempre hay que considerar, perdonen si soy muy insistente, nominativo y acusativo igual para los neutros, el acusativo lo voy a distinguir por la terminación M. Entonces, ahí está mi acusativo singular, ahí lo tengo, el hablativo ya también lo tengo, ¿no? Aquí está. Ahora, de ese acusativo singular, de ese acusativo singular, me voy al acusativo plural, ¿vale? Me voy al acusativo plural, entonces, ¿qué pasa en el acusativo plural? En el acusativo plural, nosotros ya vemos primero los neutros, que igual que en el singular, los neutros van a presentar la misma forma en nominativo y en acusativo. Y recordemos que hablamos de neutros que pluralizan en A, entonces tengo huerva en nominativo, huerva en acusativo, maria en nominativo, maria en acusativo, yura en nominativo, yura en acusativo, y lo mismo con genua y gen. Ahora, fíjense, en acusativo, tendría que hacer, si mi, si mi acusativo singular fue, déjeme quitar aquí esto, mi acusativo singular fue, fue la mu, aquí en teoría tendría que agregar nada más una S, entonces, esa M, esa letra M ante la S desaparece, siempre que se vea una M ante la S desaparece, por lo tanto, voy a asimilar que la terminación del acusativo será la S de plural con la letra temática antes, ¿sí? recebida de la letra temática, y aquí sí va a ser estrictamente la letra temática, tal suerte que si la letra temática de la segunda declinación es la O, es la O, aquí voy a tener un acusativo plural, fue los, oh, puelos, perdón, me fui con puela, me fui con puela, ay, qué padre sería, dice, pueros, eso está bonito, a ver, entonces, dominos, y acá voy a escribir este que les acabo de decir, puer, puer, con terminación, letra temática O, y la S de plural, entonces, siempre que veamos, fíjense, esa va a ser como nuestra regla general, una palabra que termine en S, plural, antecedida de la letra temática S, con la letra temática antes, será un acusativo plural, entonces, tengo pueros, para varones que va a pasar para varones, también va a ser vir, letra temática O, y la S de plural, entonces, voy a tener cuiros, entonces, voy a tener dominos, cueros, cuiros, como acusativos plurales, bien, qué va a pasar ahora en la tercera declinación, acuérdense, si fue la la raíz men, la letra que cambia del tema que es la I por E en sustantivos E, la M de acusativo y la S de plural tendría que ser mensems, pero la M ante la S siempre va a desaparecer, entonces, tengo menses, ¿vale? menses como un acusativo plural, observemos que es una S precedida de la vocal temática, bueno, recordemos que en la tercera habrá alternancia siempre de la E con la I, entonces, tengo menses, si fue menses el acusativo plural, ¿cómo va a ser el acusativo plural de oraciones? Estoy diciendo el nominativo, oraciones, ¿cómo será el acusativo plural? Igual, oraciones, ¿no? aunque luego dicen que queda igual, aunque el proceso es distinto, ¿no? queda igual, aquí naturalmente que hubo una asimilación de la M ante la S, se elide y ya nada más queda una S, ¿no? la terminación en ES, bien. Ahora, fíjense, de nuevo, voy a ser muy repetitiva, una palabra terminada en S precedida de la letra temática, por lo tanto, si sigo esto, voy a tener el acusativo plural CASUS para la cuarta, S precedida de la letra temática, CASUS, y para DIES, también voy a tener DIE, 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 tendría que haber sido DIEMS, la M se elimina, se elide, y lo que me va a quedar como nominativo plural, como acusativo plural, es DIEMS. Entonces, fíjense, cómo vamos a sintetizar todo esto, recuerden, a mí este proceso me recuerda a cuando antes empezábamos a aprender las tablas de multiplicar, y que empezábamos en orden, no sé si les pasó, que a veces te preguntaban la del tres, y uno como iba sistematizando desde la del dos, porque la del uno decíamos, esa es muy fácil, quizá nos olvidamos en algún momento de la del cero, pero teníamos que empezar con la, a ver, me está preguntando la del tres, entonces empiezo con la del dos, dos por una, dos, dos por dos, cuatro, y teníamos que pasar por todas las tablas antes de llegar a la que nos fue más complicado el asunto porque nos decían ahora salteadas, ¿no? Entonces, cuando vemos estas tablitas en un texto, se trata más bien, más que de declinar una sola palabra en el paradigma que le corresponde, se trata de identificar las marcas de caso, por eso es importante que nosotros más bien analicemos que el acusativo, reflexionemos en que la marca del acusativo singular es la terminación M, mientras para el acusativo plural, sí, voy a tener, ya no voy a tener M, pero porque desapareció, hubo esta, hubo esta, estos cambios que finalmente los hablantes fueron los que se encargaron de hacer eso, como pasa en nuestro español con palabras como oscuro y obscuro, más bien como obscuro y luego oscuro, ¿no? Entonces, los hablantes hicieron esos cambios, pero nosotros vamos a identificar ya en los cambios como quedaron, vamos a identificar que un acusativo plural va a terminar en la S, pero sí, la S precedida de la vocal temática, porque enseguida les voy a hablar del dativo y del hablativo plural, fíjense muy bien, fíjense, no está tan complicado, fíjate muy bien Luis, fíjate, no está tan complicado. Una de las formas en que sí me parece muy complicado, no sé la experiencia de Josefina y de José María, que ellos desde muy pequeños empezaron a aprender latín, antes tenían toda la dicha allá en España y en Europa en general, me parece, ¿no? De estudiar estas lenguas desde muy chiquitos, ahora, acá no, acá empezamos a estudiarlas y nos va bien en la preparatoria, pero en la preparatoria más bien llevamos etimologías grecolatinas, no tanto este latín y griego, ¿no? Pero la experiencia a veces, bueno, ahorita me quedo en esto, antes te escucho, José María. No sé, bueno, no quisiera hablarte de mi experiencia, pero es exactamente como usted lo ha dicho. Yo me aprendí las tablas de declinaciones como si fuesen tablas de multiplicar y entonces me encontraba cada... ¿me oyen? Sí, te escuchamos perfecto, José María. Entonces, yo realmente estoy alucinando de la pedagogía que usted tiene con el uso de las marcas. Esto de las marcas va a agilizar tanto la hora de la traducción que cada vez que nos encontremos una palabra no tenemos que estar declinándola como yo me ponía a hacerlo y estoy y me parece me parece que es el método más eficaz, más rápido, más lógico, más llevadero. Yo estoy alucinando con esto y era la intervención que quería decir, de verdad. porque fíjate, creo que muchos que tuvimos la oportunidad de empezar a estudiar más, de más jóvenes o de niños quizá, estas lenguas, pasamos por esto que comentas, ¿no? Era mucha información, demasiada información, ¿no? Aprenderse tablas muchísimo. No sé, a mí se me imagina así un poco como aprenderse la conjugación del español, que es una cosa impresionante aprenderte. Y luego, si por ejemplo acá en México nos enseñan con la nomenclatura de Andrés Bello y luego llegamos al aprendizaje de otras conjugaciones basadas en la nomenclatura de la academia, pues entonces ya se nos revuelven las dos nomenclaturas y terminamos creyendo que el imperfecto y el copretérito son diferentes cuando es lo mismo y nada más tienen distinto nombre, ¿no? Entonces, así mismo pasa con las tablas de declinación son cinco pero si a esto son cinco entonces ya se convierten en cinco paradigmas que para nosotros serían cinco y cinco singular y plural pero la segunda declinación tiene dos paradigmas porque tendrá masculinos, femeninos y neutros. La tercera es terrible porque tiene cuatro paradigmas entre los parisílabos y los imparisílabos. Luego, la tercera, entonces se convierte en muchísimos paradigmas que naturalmente hay maestros que yo creo que la finalidad de algunos profesores es hacernos ver la diferencia la diferencia entre quizá que como alumnos sistematicemos o analicemos aprendamos qué es una lengua de flexión frente a una lengua analítica como nuestro español y entonces ahí sí conviene invertirle mucho tiempo a que los alumnos declinen en cada palabra según un específico paradigma pero cuando la finalidad ya del curso está puesta en el trabajo en texto en el análisis textual yo creo que ahí invertirle mucho tiempo al paradigma a los paradigmas y más cuando tenemos semestres escolares de tres meses semestres de tres meses y años escolares de seis meses yo creo que es invertir mucho tiempo y cuando un maestro nos dice nos comenta a lo mejor todos ustedes seguramente han tenido la experiencia docente y cuando un maestro nos dice bueno este ejercicio para que ustedes lo hagan uno como alumno a veces o está lleno de trabajo o de plano no lo haces más bien haces el trabajo conforme a lo que vas trabajando en la clase entonces invertir mucho tiempo en la declinación no es que esté mal yo creo que es un camino muy largo muy muy largo que después al momento de entrar al texto pensamos en que es que ir como las tablas de multiplicar en orden si me preguntan la del nueve tengo que empezar con la del dos la del tres la del cuatro no hombre y como me olvido de la del cero luego no sé qué cero por cualquier número es igual a cero ¿no? o sea es impresionante el asunto entonces creo que es un método que nos puede sacar de muchos problemas el aprender más bien características por casos entonces fíjense muy bien por casos no por no por no por declinaciones aunque ya sabemos por qué hay cinco declinaciones tiene que ver con la letra temática esto más o menos de la letra temática en español lo podemos saborear en los verbos Luis en los verbos Graciel en los verbos Laura ¿cómo en los verbos? porque nosotros en los verbos sabemos que hay verbos que terminan en ar que terminan en er y que terminan en ir ¿no? y por alguna extraña razón hay luego los hispanistas que nos comenten esto pero por alguna extraña razón cuando hoy ampliamos nuestro vocabulario y adquirimos verbos nuevos estos que se van incorporando a nuestra lengua casi todos son en ar quizá porque es la vocal más abiertota ¿no? la vocal más abierta la a pero ahí tenemos whatsappear y tenemos zigzaguear y tenemos chismear y tenemos este no sé todos los verbos que facebookear y todos los que se han inventado ¿no? y algunos que la academia ha ido incorporando ¿no? entonces son en ar bien entonces esto más o menos lo podemos asimilar esto de las cinco declinaciones con las letras temáticas o los tres tipos de verbos en español según una letra que prevalece un sonido bien esto que les acabo de decir de el fíjense bien quiero insistir en esto porque el acusativo es muy fácil la M ¿no? ahí está la M grandiosa la M que luego no sé si han trabajado Josefina con ediciones facsimilares y luego la M en los facsimiles la suprimen los escribas ¿no? este pero ya tendrán otra marca o tienen otra marca luego échense cursitos de paleografía latina que es increíble ¿no? hermosa bueno entonces lo que acabo de decirles acerca del acusativo que termina en una S precedida de la letra temática lo voy a aplicar fíjense bien también para el dativo plural el último caso que voy a ver la última característica que voy a ver es la del dativo singular esa la voy a dejar al último me voy a ir al dativo plural ahora ¿por qué me voy a ir al dativo plural? primero porque el dativo y hablativo en todas las declinaciones en plural dativo y hablativo plural en todas las declinaciones es igual fíjense ahorita voy a repetir que nominativo y acusativo en los neutros es igual en todas las declinaciones singular y plural bueno dativo es igual al hablativo van a ser igualitos ahorita los vamos a ver idénticos pero en plural esto en plural dativo y hablativo en plural son iguales y es muy fácil si nosotros consideramos ahora fíjense fíjense cuál va a ser el dativo plural de Puebla va a ser Puelis y algunos fíjense bien fíjense bien algunos ya se aprendieron a mí un día un sacerdote me reclamó y me dijo oye pero nosotros ya tenemos a rajatabla eran los de antes del concilio vaticano segundo nos enseñaron en latín y toda la teología en latín y hablábamos en latín y nos aprendí bueno pues si ya hiciste el gran trabajo de aprenderte todo en los grandes paradigmas pues así así quédate con ello nada más vamos a ver de qué manera ahora lo vamos a vaciar en los textos eso es algo muy bueno de sistematizarlo así por casos entonces fíjense si ustedes se fijan aquí tanto el dativo plural como el acusativo plural podríamos decir que tienen la misma regla terminan en ese los dos terminan en ese porque son plurales pero eh que que lo vas va a diferenciar que el acusativo tiene antes la vocal temática una vocal temática mientras la vocal que tiene antes el 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 dativo es una i esa vocal i esa vocal i del dativo es producto de una contracción de una contracción de letras es producto de qué contracción de una contracción que se va a ver muy clara en la quinta declinación fíjense voy a la quinta declinación la quinta declinación tiene como raíz di y luego va a tener la letra temática y la terminación propia del del dativo que era bus de tal suerte que tenía e bus no? tenía e bus esa era la terminación del dativo si hago caso a que la terminación del dativo es bus fíjense precedida de la letra temática este puelis es producto de la contracción de qué fíjense lo voy a escribir es producto de la contracción de abus no? entonces ahí tendría que haber sido más bien fíjense lo voy a hacer más aquí aunque después lo recorra puelabus puelabus era toda la palabra completa que en algún momento los hablantes hayan dicho puelabus en lugar de puelis es muy probable que hay alguna referencia de esto es muy probable acuérdense que siempre en la lengua la ley que prime es la ley del menor esfuerzo se trata de hacer todo pronunciarlo de la manera más sencilla para el hablante entonces cuando hablamos tendremos a o bien a eliminar letras o a acortar las terminaciones y eso justamente es lo que pasa en la primera declinación que la terminación abus la contrae en la terminación is eso es demasiada historia eso es demasiada demasiada cosa con lo que nos vamos a quedar ahora es con que la cómo vamos a identificar este dativo plural porque termina siempre en una s precedida de i s precedida de i jose josefina hay de lo que usted está comentando también quiero recordar que todavía quedan en la primera declinación algunas palabras que tienen como de as no eso exactamente va por excepciones porque es como para distinguir como hay un deus no voy a ponerlo aquí arriba esto que acaba de decir josefina es muy y lo lo mencionan las gramáticas como excepción de esa terminación como existe por ejemplo una forma idéntica la voy a escribir aquí en color azul para que vean que es de la segunda declinación deus segunda declinación en nominativo singular y aquí la diosa vea en primera declinación pasa igual con filius también vea entonces tengo la diosa por la primera declinación perdón aquí más bien la diosa sí por la primera declinación dios por la segunda declinación entonces al momento en el que uno declina en dativo plural agregaría la terminación is y aquí en la segunda también la terminación is entonces me quedaría deis deis pero para poder distinguir cuando son las diosas de los dioses entonces aquí sí se conserva la forma completa la forma no contracta como si fuera una forma más bien diacrítica una excepción diacrítica para distinguir a las diosas de los dioses entonces aquí aunque también contrajo la terminación is del masculino esta sí se conserva contracta con la terminación is la que cambia o la que la que conserva en este caso utiliza la forma no contracta es el femenino ¿no? entonces según lo que estamos diciendo ahora por ejemplo el el eh dativo plural de domini sería dominis de nuevo ¿cómo identifico? ¿cómo sé que esta palabra es un dativo plural plural porque termina en ese si tengo ese precedida de y ese precedida de y o sea la terminación is me indica ese dativo plural contracto ¿no? está contracción ¿de qué pudo haber sido este? pues si se fijan tendría que haber sido la contracción si consideramos los pasos ajá tendría que haber sido la letra temática que es o en la segunda declinación y la terminación us entonces seguramente fue un de obus que después contrajo y me dio como terminación is de is ¿no? bien esto esta contracción la vamos a identificar sobre todo en la primera y segunda y segunda declinaciones ¿sí? fíjense bien ¿eh? porque ¿qué va a pasar en las demás declinaciones? ahí sí se conserva la terminación no contracto por lo tanto bueno voy a la segunda ver huerva ¿cómo sería el dativo plural de huerva? sigo en la segunda declinación ¿cómo quedaría? huervis huervis bien y ahora a partir de tercera tercera cuarta y quinta ya lo vimos aquí en la quinta ebus si conserva la forma no contracta por lo tanto voy a tener el dativo men mens ibus fíjense ibus aquí tengo el tema un tema débil que a veces cambia a veces cambia por e ajá mensibus voy a quitar el guión para que suba esto mensibus maribus ¿cómo va a quedar en? aquí también tengo formas contractas aquí también voy a tener formas contractas en is también primera segunda y tercera formas contractas mensis maris ¿cómo va a ser para oraciones? oraciones oraciones orationibus eso orationibus pero también puedo tener formas contractas maris maris mencitos mencitos ajá y cómo va a quedar y cómo va a quedar para yura el plural yuribus muy bien en la cuarta tendría que ser la terminación fíjense muy bien en la cuarta tendría que ser el tema es u entonces tendría que haber sido ubus pero ahí voy a tener un cambio se va a abrir un poquito la terminación ubus ahí y entonces igual que en la tercera voy a tener la forma en i entonces va a ser casibus y cómo va a ser para las rodillas genua exactamente entonces cómo voy a distinguir cómo voy a distinguir los dativos plurales de primera y de segunda por la s precedida de la i si tengo fíjense bien la s precedida de las vocales temáticas recuerden es el acusativo si es s precedida de i es la contracción de la terminación bus ¿vale? esto Luis esto Yolanda lo vamos a ver mucho en los textos ¿no? ahora vamos a vaciar este cuadrito a los textos Graciela lo vamos a ir vaciando todo en los textos ¿sí? y en cada cada vez que identifiquemos esto vamos a ir recordando las reglas esta es la teoría este cuadrito a mí me gustaría que quienes ya lo tengan sistematizado así y sean muy muy visuales y muy auditivos y tengan toda esta posibilidad de ya grabárselo en estas formas no hay problema habrá algunos yo por ejemplo soy muy visual y yo me pego ahí en mi en mi lugar de estudio ahí donde estoy me pongo me pongo las tablas y lo pongo con colores y todo así ¿no? llego un momento en que ya no lo veo es como los acordeones como los ya miren ya tengo mi lista aquí de cómo se les dice en Guatemala se le dice plagio por ahí es ah no aquí no tengo alumnos de Guatemala pero por ahí tengo alumnos de Guatemala ahí está el buen Malku que me dijo que también se le llama en Perú plagio ¿verdad Malku? por ahí está tengo un alumno de Cuba que me dijo que es chivo en Cuba en Colombia ya nos dijo nuestra querida Luisa que anda por ahí se llama pastel en Honduras en Honduras Chepia ¿cierto? Chepia en Chile no está nuestro querido Carlos que es de Chile Torpedo se llama y en España Chuleta ¿cierto? Chuleta acá en México acordeón ¿no? entonces me pego mis acordeones ¿no? ahí en la pared y entonces los veo tengo todo este semestre Luis todo este semestre para practicar con ello Yolanda todo este semestre vamos a te doy permiso de que estés viendo la tablita todo el semestre pero que esté en orden y que esté bien organizada para ti como tú te la quieras organizar ¿no? bien organizada la tablita va a llegar un momento en que ya no la vas a voltear a ver y entonces ya la vas quitando vas quitando todas esas cosas ¿no? todo este semestre que va a ser dedicado a la morfología nominal lo vamos a ver ¿está bien? este creo que ah sí por ahí ya había José Luis Miguel entonces háganse sus tablitas háganlo es muy bueno póngale colores haga todo ese material si lo van haciendo de esa manera nos va a ayudar a retener mucho más fácil esas terminaciones ¿no? vamos haciéndolo así muy bien ahora vamos por favor a ver que el ablativo va a ser igual al rativo ah bueno ahora le comentamos ¿por qué? la primera y la segunda declinaciones son las que contraen porque seguramente son las declinaciones que más se utilizaban entonces cuando se utilizan más estas palabras los mismos hablantes somos los que vamos haciendo los cambios en estas palabras hace poco en una hablando de estas cuestiones de este esas palabras que caen en desuso Josefina y que luego nuestros estudiantes seguro a ti te pasa mucho híjole tienen un vocabulario tan reducido que tú tienes seguramente que batallar con aquellas cuestiones porque no conocen vocabulario de determinada época y todo ¿no? por ejemplo aquí en México es lamentable que a veces el vocabulario en la preparatoria por ejemplo los chicos de bachillerato yo siempre les digo es que nada más tienen en su haber el verbo decir porque acá repiten mucho después de cada frase el verbo decir ¿no? con su registro muy coloquial entre ellos yo me acuerdo que salía de la escuela y me subía a un camión donde iban puros alumnos de secundaria y preparatoria y los oía decir decir siempre el verbo decir y aquí en México utilizan mucho los jóvenes la palabra güey ¿no? entonces les quitas esas dos palabras y les quitas la mitad de su vocabulario ahí va voy a imitar a mis queridos paisanos de aquí de la Ciudad de México a ver si latino este Miguel a ver si latino fíjate secundarios dicen y le dije güey y me dijo güey y que le digo güey y le dije o sea entre el decir y el güey ya se les acabó la mitad de su vocabulario y entonces así va pasando con algunas palabras que van cayendo naturalmente en desuso y se van convirtiendo en arcaísmo hace poco salió entre los comentarios ahí entre los estas publicaciones que ves en internet una publicación de cómo se llaman los movimientos estos del estómago que los sonidos que hace el estómago con los intestinos y ponen borborismo ¿no? entonces yo dije ay qué bonita palabra es una palabra que seguramente tiene una seguramente tiene un origen onomatopéyico ¿no? se me imagina bor 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 ¿no? así como que ya me están sonando las tripas luego decimos acá bor bor y estaba comentando esto y estaba junto a mí mi hermana que es médico y me dice peristaltismo le digo bueno a lo mejor en cuestiones médicas se llama peristaltismo ¿no? pero ya por en términos no médicos no de ese registro este a lo mejor muy de muy de cierta ciencia se llama bor borismo y me apareció muy bonita la palabra pero imagínate diciendo a un joven ya tengo bor borismos porque tengo hambre ¿no? no lo va a decir eso mismo pasa con las naturalmente eso ellos van a decir ya tengo hambre ya me están acá dicen ya se están comiendo unas tripas se están comiendo a las otras eso pasa con la primera y segunda declinaciones ¿por qué son las que más cambian? porque son las que más utilizaban ¿no? y las demás no se diga la cuarta y la quinta esas no se utilizan ¿y por qué no se utilizan? por una cosa muy simple recuerden que les había dicho que la cuarta se asimila con la segunda al ser tan parecido su tema y la quinta se asimila con la primera entonces son las que se van a presentar quizá con los casos menos cambiados ¿no? entonces yo hay que recordar esa terminación S precedida de una I esa I como producto de una contracción y el dativo todo este dativo lo copio acá en el hablativo es idéntico dativo y hablativo igualitos igualititos ya después veremos sintácticamente hablando cuál se utiliza más si se utiliza sintácticamente más un dativo o un hablativo recuerden que ahorita estamos hablando de morfología o sea la forma de las palabras luego vamos a estudiar al vaciar esto en los textos vamos a estudiar el orden de las palabras y a eso le vamos a llamar sintaxis el orden según sentido para que cobre sentido y para que se pueda expresar nos podamos expresar por medio de oraciones Luis adelante Luis si perdone magistra solamente yo hice una notita aquí y usted lo dijo así claramente en plural el dativo y hablativo son iguales en plural solamente 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 vamos a ver cómo en singular en singular el hablativo terminaba en la letra vocálica ya lo dijimos y del dativo todavía no les digo nada del dativo ese lo vamos a dejar aparte entonces termino voy a borrar esta 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 anotación de acá y me voy a quedar con ya tengo aquí todo el plural fíjense ya está todo no te espantes Graciela no te espantes Luisa Laura no se espanten ya está toda la tablita pero les digo vamos háganse su háganse sus tablas ahí no así un día les voy a te voy a tomar una foto todo lo que tengo aquí enfrente y la voy a compartir con ustedes para que vean cómo tengo ahí todos mis pegotes y todavía cosas que me pueden ayudar a recordar varias cosas no así como nos pegamos los horarios de nuestros alumnos qué día tenemos esta clase qué día no mi agenda uno lo tiene la agenda en físico pero ya se tiene que acostumbrar a verlo en los dispositivos electrónicos y para mí no es suficiente tengo que ver mi calendario semanal ahí para no hacerme compromisos cuando no debo y lo tengo ahí entonces así mismo háganse su material al menos de latín háganselo así Luis otra vez Luis querido no solamente quería hacerle una pequeña observación en el caso mío cuando yo veo la tabla así impone sí mucho bueno o sea da un poquito de porque es que el problema como uno a veces quisiera asimilar toda la información al mismo tiempo pero como usted lo dice que vamos caso por caso los ejemplos ya es diferente pero en sí la tabla la tabla impone sí tienes razón porque tendemos a verla así por paradigmas no sé si en algún momento sufriste este montón de información que nos daban y como está organizada la información en las gramáticas primero la primera luego la segunda luego parece que la tercera la dejan al final cuarta y quinta y la tercera al final y luego no se explica o no entendemos muy bien por qué la tercera la mandan hasta el final y bueno ya estamos bien cansados y nos vamos a la tercera que es la más complicada y ya la tercera dices ya me doy con la tercera ¿no? yo creo que sí Luis sí Luis sí perdón no incluso por ejemplo cuando yo estudié un poquito en los casos no eran nombrados de esa manera sino que eran nominativo vocativo yo te voy a explicar porque ahora fíjate fíjate ahorita te doy la palabra José María este orden que estamos viendo ahorita este orden denominativo genitivo dativo acusativo vocativo y ablativo es un orden que atiende a la sintaxis fíjate ya nos vamos acostumbrando a él cuando se organiza nominativo luego el vocativo luego el acusativo acusativo y luego genitivo genitivo y luego dativo y luego cuando se organiza así es por morfología ahora les he dicho el nominativo y el vocativo son iguales por eso los ponen juntos entonces ponen juntos los casos que son iguales que morfológico que por su forma son iguales los van poniendo juntos este orden a mí me conviene más que nos aprendamos que nos adaptemos a este orden que proponen otras gramáticas ¿por qué? porque es el orden sintáctico ahí va si te fijas ahora no es arbitrario que escriba nominativo con mayúscula no es arbitrario fíjense bien y luego pongo acusativo también con mayúscula y luego pongo vocativo también con mayúscula no es arbitrario que lo escriba así a estos casos que estoy escribiendo con mayúscula quizá el vocativo no porque este es extra oracional el vocativo no pertenece a la oración acuérdense que el vocativo tiene que ver con el interlocutor a quien nombro para comunicarle la oración es extra oracional no es parte de la oración es el de la comunicación el vocativo es el de la comunicación esto es el de la invocación ¿vale? ahora nominativo y acusativo son los casos que están con mayúscula luego yo les voy a enseñar a no llamarle nominativo a llamarle sujeto y llamarle al acusativo objeto por lo tanto ese va a ser el orden primero el sujeto y luego el objeto pero les voy a enseñar por qué están estos metidos aquí entre el nominativo y el acusativo a estos se les llaman casos oblicuos yo después les voy a explicar qué es lo que va a pasar con esto pero Luis es común esos dos órdenes de los casos de los que hablas pero este al que nos vamos a encontrar al que nos vamos a acostumbrar ahora se llama orden sintáctico lo vamos a ver ¿vale? ahora sí José María después de todo este sí hablando de hablando de las tablas uno cuando estudió yo me volví loco y pongo el caso de los adjetivos adjetivos de dos terminaciones adjetivos de tres terminaciones dentro de la de tal que si son neutros que si de la forma esta tan tan sistemática de poner dos uno dos tres 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 eso me me ha facilitado tanto el poder entender todo eso que yo me lo estudié de una y ya lo tengo ahí eso hace que le tengamos miedo no sé si les pasa a lo mejor lo están experimentando ahora Graciela ahora Miguel ahora Yolanda que uno lleva muchos años estudiando griego y latín y dices ay porque es tan difícil porque no es así como estudiar francés o estudiar inglés o estudiar hasta alemán que me echen que son lenguas modernas y que a lo mejor al haber estudiado estas lenguas cinco años dices hombre ya tengo el el C1 por no presumir el C2 tengo el C1 del marco europeo entonces lo tengo perfecto hablo me comunico perfecto en cualquier idioma y por qué con las lenguas clásicas que son las documentales nos cuesta trabajo por qué cuesta trabajo esto porque está lleno de muchísima información que al final nuestra cabeza se satura con la morfología y con todas las reglas y al momento de llegar al texto a otro nivel nos dicen luego se ve imposible todo esto por eso les digo yo lo asimilo con las tablas otra monstruosidad a la que nos enfrentamos en la escuela y que más o menos como dice José María como dice Luis tenía el impacto este de las tablas la tabla periódica de los elementos ¿no les pasó con la tabla periódica de los elementos? qué horror creo que yo me la aprendí nada más para el examen y se me olvidó igual a la otra semana ¿no? alguna vez le pregunté a una ingeniería tenía una alumna que era ingeniero químico aquí en la clase y me dijo nosotros también poco a poco nos la vamos aprendiendo Luisa quiero pensar en los artículos para los abogados aquí tiene otra alumna de ingeniería química José Luis ¿qué pasó? sí digo que aquí tiene otra alumna de ingeniería química ¿quién es? ¿Yolanda? yo mera petatera ¿eh? Yolanda sí te digo que alguna vez le pregunté eso a una ingeniera química y me dijo esto me dijo lo mismo me dice no es poco a poco no te creas que de repente ya te sabes todo y luego con lo que más trabajas y todo porque es una cantidad de información impresionante sí 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 ahí la llevamos sí 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 pues además yo me siento muy bien porque cuando bueno mi papá en algún momento quiso ser sacerdote y a él todavía le tocó el seminario conciliar de México donde enseñaban latín claro y justo hoy me habló me dice ¿cómo te ven tus clases de latín? le digo estamos viendo declinaciones le dije papá no declinaciones no el padre que nos daba declinaciones era aburridísimo yo me dormía en la clase era horrible y sabes que entre tanto intento por ahí hay una gramática la tengo la tengo en pdf la voy a compartir con ustedes luego que está en verso no sé si la conozcan están las declinaciones en verso igual que se hace toda esta forma para sistematizar toda la información le hace ¿a quién no le tocó aprenderse las tablas de multiplicar? y había cantantes infantiles que cantaban las tablas de multiplicar ¿no? teníamos todo eso había Graciela en mi época fíjate nada más ¿no? y entonces te compraba tu papá el disco de las tablas de multiplicar porque había discotes así acetatos ¿no? y te lo compraba y este mira ya ahí está nos está saludando la hija de Yolanda entonces eso es lo que eso es lo que pasa con esa gramática que les comento los sacerdotes era para para uso de los de los seminarios se aprendían las las declinaciones pero este inverso esta gramática porque es una forma de retener en la memoria ¿no? esa información pero fíjense a mí se me hace una forma muy mecánica y pasaban muchos años haciendo esto muy muy mecánico pero después el impacto que debió ser irse al texto porque bueno ellos aprendían la liturgia de memoria ellos aprendían a rezar de memoria todos los rezos que a veces nos aprendemos nosotros ellos se los aprendían en latín entonces ellos decían sigo trabajando con sacerdotes por eso hablo de ellos entonces ellos decían y siguen diciendo ahora hablamos latín pero más bien saben la liturgia latina de memoria ¿no? saben algunos textos de memoria está bien pero esos intentos por hablar en latín a lo mejor todavía no llegaban a tal grado ahora les digo si se dan esos experimentos como los que ahora está ofreciendo también el colegio para que ustedes puedan aprender de acuerdo con sus intereses entonces llegamos al punto de el vamos al al dativo vamos al dativo singular les parece vamos al dativo singular qué bueno que nos demos un tiempo para hablar de todo esto a ver ahora ¿por qué dejo ahí el dativo singular? porque este fíjense presumiblemente este es el caso más difícil pero para mí es el más hermoso y más fácil fíjense muy bien voy a escribirles aquí los los quizá aquí me hizo falta el acusativo de puer déjenme escribirlo para que quede completa la tablita que es puerum y de vir que es virum a ver virum ok entonces voy a escribir los dativos fíjense bien el dativo de puela es lo voy a escribir oigan está cayendo un aguacerazo aquí en mi si se va la luz de repente no es que yo me haya querido desconectar está cayéndose el cielo decimos acá Yolanda digo este Josefina decimos acá se está cayendo el cielo entonces tengo aquí un puelae fíjense en donde la terminación es hay y entonces es en donde ya decimos híjole ya vienen los problemas porque si hay es genitivo y hay es dativo y hay también puede ser nominativo singular y nominativo plural ay como no me voy a confundir y ya vi que Luis está agarrando la cabeza y como le voy a hacer fíjense sí claro si yo en un aíslo la palabra y les digo a ver díganme puelae en qué caso está tienen la posibilidad de decirme que está en genitivo singular o dativo singular o nominativo plural o vocativo plural y eso es cierto pueden ser todas esas posibilidades sí claro porque la palabra está descontextualizada pero fíjense en un texto yo les voy a enseñar a que ustedes cuando vean en un texto la palabra puelae ustedes por la posición que tienen un texto distingan si es genitivo dativo nominativo vocativo plural esto es vamos a combinar la forma con la posición de las palabras dentro de un texto de manera general nosotros decimos que nuestra lengua española es una lengua que va a darle importancia al sujeto a la función de sujeto por eso es que cuando nos enseñan la gramática siempre nos dicen en una oración va primero el sujeto siempre nos hablan si nos hablan de las oraciones se acuerdan cuando nos hablaban de lo bimembre y de lo unimembre y todo esto nos habla del sujeto y predicado sujeto y predicado primero el sujeto luego nos hablaban de oraciones transitivas e intransitivas cuando nos hablaron de esto nos mencionaban sujeto y objeto ya no sujeto y predicado sino sujeto y objeto pero se le seguían dando importancia a qué al sujeto se dice que es una lengua que va a darle un lugar específico al sujeto que generalmente es el principio eso es la regla claro nosotros podemos modificar el orden ya después esto va a tener un nombre pero nosotros gracias gracias al orden de las palabras gracias al orden sintáctico y luego combinado con los géneros también géneros literarios también nosotros vamos a saber si efectivamente una palabra terminada en aquí por la cercanía voy a decir si es genitivo o si es dativo entonces les juro por Júpiter que en un texto no nos vamos a equivocar donde si nos podemos equivocar es si está descontextualizada a ver si por andar jurando por Júpiter ahorita no me cae un rayo ¿no? entonces no hombre no 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 está como eléctrico el problema va a ser si el escritor es igual que yo que el español lo domino nada más por intuición no por regla fíjate no es que fíjate hablo hablo de lo que tienes acá en tu hermosísima cabeza de lo que está dentro en tu cerebro o sea ya lo que ya lo que tú redactas eso déjaselo a los profesores de redacción que sufra con eso los maestros de español y de ya es como lo como lo analizas como lo asimilas como lo piensas como lo entiendes fíjate muy bien eh eh lo que sucede aquí en la en la cabeza tú hablas y yo te estoy entendiendo y mencionaste ahorita una construcción súper difícil y para ello no necesitaste ver estructuras sintácticas a eso me refiero a que si tú ordenas perfectamente una oración el resultado es que tu interlocutor te entiende claro el problema es cuando redactan desde luego y ahí sí ahí sí que los asesores que los maestros de redacción y no nos golpeamos la cabeza porque llegamos luego a decirle al estudiante a ver a ver a ver siéntate tranquilo le das un después de darle un tecito le dices a ver qué quisiste decir explícame a lo mejor ya les ha pasado en las en las asesorías no esto y esto y le explicas muy bien de manera oral José Luis y al final el asesor te dice escríbelo así escríbelo tal como me lo estás diciendo claro el choque está entre cómo lo procesamos y cómo lo escribimos desde lo eso pasa mucho con historiografía totalmente y con historiografía y con todo y a todos los niveles créeme que he tenido alumnos desde bachillerato fíjate que no he tenido la suerte en como quieras decirle como quieran interpretarlo suerte para mí o suerte para ellos o no sé qué de dar clases en secundaria Joséfina tú en qué nivel das clases yo este año estoy en educación de adultos ay qué bonito mayores qué bonito esa es una experiencia muy muy hermosa yo empecé a dar clases en educación para adultos también pero seguramente dar clases lo voy a decir con todo cariño a chamacos de secundaria decimos acá esos mocosos traviesos llenos de hormonas seguramente debe ser complicadísimo lograr captar si me quejo de los de facultad de primero de facultad que son como preparatorianos no quiero pensar en los niños de secundaria entonces desde luego que te das cuenta Yolanda que esto va desde niños de secundaria hasta te juro que hasta los que están en doctorado o sea te das cuenta que esos problemas son reales al menos acá en México existen esos problemas acá los vemos en todos los niveles en todos en todos hay gente que desde secundaria redacta perfecto pero si hay una gran laguna en el español una gran gran laguna en el español tenemos no sé nuestro nivel de español no es el óptimo entonces creo que la experiencia no es de todo desconocida para todos nosotros de conocer nuestra lengua española a través del aprendizaje de otras lenguas es algo real es algo real ¿no? entonces bueno les prometo que con la sintaxis no nos vamos a equivocar José Luis y te juro José Luis por Júpiter acuérdate que sabes más sintaxis de la que yo lo voy a hacer por Atenea me cae mejor muy bien yo nada más por el negocio que es latín tengo que jurar por el Júpiter muy bien bueno y acuérdate que salió del rayo entonces ahorita con este temporal seguramente me conviene más jurar por él entonces pues la E va la segunda fíjense perdón la segunda sí la segunda tiene un dativo terminado en O entonces voy a tener domino voy a tener puero voy a tener puero y entonces ya de la terminación A a la terminación O pues parece que ya no hay ninguna analogía como en M todas las M del hermoso acusativo fíjense bien ahora ¿cómo será el dativo de huervo? pues será huervo ahí está ahora ¿qué va a pasar con él la tercera declinación? el dativo de la tercera declinación esto es lo más este es el original original la original terminación del dativo terminen y entonces voy a tener menzi voy a tener mari voy a tener orationi y voy a tener iuri fíjense bien esta es la terminación original del dativo entonces la voy a poner ahí con verde esto lo cambio esto lo cambio para ahora tener la atención en el en el este verde ahí está ¿qué pasa con la cuarta? la cuarta declinación va a tener el tema y la terminación original del dativo que es la i entonces voy a tener casui y aquí voy a tener genui observen esta i que aparece en el dativo observen también esa i que apareció en la tercera declinación observen esa i ahora si es la misma i pues en la quinta declinación también voy a tener ti e i ¿no? entonces fíjense bien como la yo voy a decirles ahora que la terminación del dativo singular es la i ahí está la i para los que están estudiando griego esto también es muy claro porque la marca del dativo es una i otra a veces está abajo y a veces está a un lado pero es una i otra la marca del dativo igualito aquí en latín es la i de nuevo ¿por qué los cambios están más evidentes en la primera declinación y en la segunda? ¿por qué hay más palabras de la primera y de la segunda? ¿y por qué? por la naturaleza de las vocales ahora ¿cómo? si sigo este esta regularidad ¿cómo tendría que haber sido el dativo de la tercera de la primera declinación? ¿cómo tendría que haber sido? Puelli con todo y el tema igual que Casui Genui Di e i deja el tema José María sí sí Puella i Puella i tendría que haber sido Puella i ¿qué pasa ahí? que la i se abre es una letra que se va a abrir un poquito y se abre pero no demasiado se va a abrir de i hay una apertura vocálica por la posición y cambia a e entonces esta e originalmente tuvo que haber sido una i ahí está no sé pero yo ya yo ya llegué a un punto de locura que aquí yo veo una i siempre que veo dativo yo veo una i estoy loca entonces para mí esto ya es regular ¿no? y no lo veo igual a esta ¿por qué no lo veo igual? no, si ya está enloqueció ¿por qué no la veo igual? porque no la veo aisladamente no tenemos que verlo aislado tenemos que verlo siempre en los textos les juro que en los textos no nos vamos a equivocar trabajar con un texto es como trabajar con un rompecabezas un texto es como un rompecabezas y entonces hay una técnica para armar rompecabezas yo de verdad admiro a quienes arman rompecabezas yo tengo que tener un dibujo y ahí enfrente la imagen pero hay quienes arman rompecabezas que están en un solo tono todas las piezas en un solo tono ¿no? y hay una técnica para ir armando esos rompecabezas lo mismo va a pasar con el texto y el texto su técnica se llama sintaxis ¿vale? no la forma la sintaxis bien ahora ¿qué pasa con domino y puero? ¿cómo creen que debió ser aquí la terminación original en la segunda declinación? ¿cómo debió ser? si sigo la misma la misma analogía domino y muy bien tendría que haber sido domino y puero y pero aquí lejos de abrirse la vocal como se abrió en la primera aquí optó por desaparecer ahí desapareció en el griego a lo mejor les sirve y lo comento nada más para que para que a los que estudian griego esto les quede como esto les quede como una este para que cada que lo vean se acuerden de esta tercera de esta tativo por ejemplo el artículo tiene esta forma tiene esta forma ¿no? fíjense lo voy a poner ahí y cuando ustedes ven esta forma en el artículo ustedes leen la tau y la omeja no leen la iota suscrita no se lee pero la iota me indica que es un dativo entonces esto se lee nada más to bueno de la misma manera aquí digo puero como si la i la i marca del dativo hubiera quedado abajito hubiera quedado abajito hubiera quedado abajito es lo mismo desapareció pero es la marca del dativo ¿vale? es la marca del dativo por lo tanto tengo que ver ahorita borro eso esta este artículo por lo tanto aquí veo una i abierta ahí hay una i abierta aquí hay una i desaparecida elidida i desaparecida elidida también aquí está elidida acá también está elidida ahí es donde cambió la i aquí se abrió y aquí desapareció y en todas las demás si se ve la i esta es la marca del dativo la marca del dativo es la i la marca del acusativo es la m acuérdense la marca del hablativo es la letra temática no se preocupen yo les voy a estar preguntando todo esto ¿cuál es la marca del acusativo? la m los los neutros son iguales ¿en qué casos? nominativo y acusativo ¿cuál es la marca del acusativo del hablativo singular? la letra temática este tipo de preguntas las voy a estar haciendo ¿cuáles casos son iguales? ¿qué casos son idénticos iguales en el plural? pues el nominativo y el vocativo y el dativo y el hablativo ¿no? esas son las parejitas nominativo y vocativo dativo y hablativo ¿vale? voy a quitar este voy a quitar esta forma y entonces vemos que el dativo y el hablativo son los que son igualitos dativo y hablativo ¿vale? fíjense muy bien vamos a estar recordando todo esto según este tipo fíjense poco a poquito vamos a ver fíjense me voy a lo que tenemos como tarea 10 así lo tienen en su plataforma este documento ¿eh? tarea 10 identificación de casos fíjense aquí están los casos declinados algunas palabras declinadas por la identificación por la forma quiero que escribamos aquí cada una de las posibilidades acá tenemos una serie de cajones para singular nominativo genitivo dativo acusativo vocativo y hablativo para plural de nuevo nominativo genitivo dativo acusativo vocativo y hablativo entonces lo que quiero es que por la forma nosotros identifiquemos cuál es el caso y número de cada una de las palabras por ejemplo a mí que a mí que Ludovique a mí que Ludovique es la es el el vocativo ese es el la segunda eso no importa ahora fíjense fíjense ya cómo voy a eliminar esto ahora no me importa si me dicen que es de la primera o de la segunda no ahorita nada más quiero los casos nada más los casos perfecto entonces es un vocativo singular acuérdense que es el único que cambia no acuérdense que aquí cuando le hablamos a Ludovicus no le decimos Ludovicus le decimos Ludovique porque lo estamos invocando si hablamos de él si decimos que Ludovicus faltó a clase voy a decir Ludovicus sabes ahí sí voy a decir no vino a clase ese sí será el sujeto gramatical pero si le hablo terminaré en E ahora fíjense Magistra una pregunta sí 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 adelante Luisa solo una pregunta es que existe en latín el nombre Albertus algunos se van a se van a latinizar algunos nombres fíjate que es bien curioso te voy a decir te digo que yo trabajo con en la universidad pontificia y ahí luego yo trabajo con con canonistas entonces ellos siempre he dicho que redactan latín los latines actuales porque tienen documentos oficiales de la santa sede todas sus sentencias las sentencias de la rota canónica que se llama de la rota sí de la rota canónica que son sentencias de tercera instancia del Vaticano que todas están redactadas en latín pero es muy curioso porque sabes los redactores son de distintos lugares del mundo de distintos lugares tienen sentencias de todo el mundo pero les dan su toque alemán y su toque francés y su toque mexicano y su toque hondureño y su toque de todo o sea es latina la mexicana latina la alemana latina la francesa entonces para mí esos son los documentos modernos no hablados sino los que se siguen redactando y que están resguardados ahí y entonces ahí pues latinizan cualquier cantidad de nombres que te puedas imaginar o sea hasta los nombres norteamericanos los latinizan entonces tienes una dionisia de repente que tú dices es una dionisia y después en el documento oficial en español te das cuenta que es una fuldana que se llamaba venís y entonces ya la ya la latinizaron entonces seguramente te encontrarás con este tipo de nombres latinizados hay unos que bueno naturalmente son más de origen latino y por lo tanto como el ludovicus por lo tanto si van a tener esta diferencia pero hasta Guadalupe en sentencias mexicanas lo encontramos latinizado ¿no? bien entonces gracias gracias bien ácuilas ácuilas entonces aquí vamos a considerar la s precedida de la letra temática entonces si es la s plural ¿verdad? si es una s plural pero si está precedida de la letra temática fíjense muy bien no va a ser una s precedida de una i si no es una s precedida de la letra temática entonces ¿en qué caso va a estar ácuilas? acusativo muy bien y plural ¿verdad? por esa s fíjense muy bien ácuilas todavía sí sigue siendo complicado algunos casos vamos a considerarlos que pueden caber en distintas casillas algunos es mucho más sencillo aunque usted no lo crea verlo en los textos a veces impacta ver un texto ya en latín y decir lo primero que piensa uno es no sé qué dice no es lo primero que piensas y luego dices el vocabulario no lo conozco ya te dio la ansiedad ¿no? no lo que tenemos que ver siempre es tratar de ver todos los elementos que van a constituir ese texto y ver la organización que van a tener todas estas palabras esto que estamos haciendo ahora es más difícil que verlo en el texto mucho más difícil aunque no lo creamos es más difícil Luis ¿qué vas a apuntar? solamente una una pequeña pregunta que quería hacerle magistra es que durante el curso vamos a ver eso es lo que le llamamos análisis morfosintáctico sí totalmente claro lo vamos a ver sí desde luego ahorita nada más porque eso ayuda mucho no desde luego ahorita nada más estamos con análisis morfológico te digo lo único que me están diciendo son los casos claro después aquí mismo ya podrías hacer el morfosintáctico y ahora yo también te voy a decir para mí el morfosintáctico no va a ser que estrictamente me digas género número y caso no eso no nada más voy a querer en el morfosintáctico que tú me digas fíjate vocativo es el sujeto invocado acusativo es el objeto directo astrum o sea nada más la relación entre la forma y la función espérame tantito espérame un poco eso lo vamos a ver después ahorita los casos astrum astrum y partiendo de que aquí no conocen más que estas palabras que están así declinadas no les estoy diciendo el enunciado no les estoy diciendo el enunciado no entonces astrum por la m en neutra no 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 es es aster astri fíjate por eso josefina no te digo el enunciado nada más te digo ahora la m la m josefina sería acusativo eso por la m nada más por lo que alcanzamos a ver ahorita sale por lo que alcanzamos a ver así lo que de golpe por la forma veo en qué caso está vale por la forma entonces va a ser un acusativo singular verdad pero si fuera neutro si fuera un neutro si fuera neutro si sería josefina si fuera neutro si sería nominativo y acusativo vale sí este sí este sí josefina no entonces vamos a ver cae igual por la forma la forma lo que más les llame la atención lo que más llama la atención sin pensar en el enunciado aquí es la m no entonces la m me relaciona este caso esta palabra con qué caso acusativo también con el acusativo bien con el acusativo vale bien ahí ahí está ahora fíjense bien la siguiente palabra casu termina en vocal temática vocal temática por lo tanto eso muy bien hablativo eso hablativo singular muy bien ay era caso ¿verdad? caso bien ahora fíjense la terminación kiwibus kiwibus ibus que a veces contrae en is ibus que a veces contrae en is ¿cómo queda? ¿en dónde la pongo? dativo dativo plural dativo plural fíjense muy bien yo tenía una alumna de secundaria ya les hablé de ella mi alumna más pequeña que he tenido en la facultad de filosofía iba con su uniforme de secundaria todavía y me decía ah es el caso que se hace chiquito ella se lo aprendió así decía es que ibus es mucha terminación y termina en is lo asimiló rápidamente así ¿no? entonces es el dativo ese sí porque va en par ese sí decimos dativo o hablativo plural aquí está la s ¿vale? aquí está la i que a veces se asimila esto es lo que desaparece en la primera y la segunda la sílaba bus ¿vale? bien bien ahora dice este puede tener Josefina distintas ¿verdad? distintas distintas casos me pueden decir uno me pueden decir todos ¿eh? no importa uno o todos entonces ¿qué pasa con columbae? nominativo puede ser nominativo pero si es nominativo Yolanda es nominativo plural bien nominativo plural ¿qué más puede ser? vocativo plural si es nominativo y ahí vamos asimilando esas reglas si es nominativo va a ser igual el vocativo acuérdense que nominativo y vocativo son igualitos menos aquí ¿verdad? aquí ya llevábamos un amique vocativo pero este sí no puede ser igual es el único que cambia ¿lo recuerdan? el único que cambia ahí tenemos el nombre de Ludovicus en us recuerdenlo ¿eh? es el único que cambia bien bien ¿qué otra cosa podría ser? columbae genitivo genitivo de la primera o bien dativo de la primera ahí está mi caso favorito ¿se acuerdan que podría haber sido columbae ¿sale? menos frecuente después vamos a ver en orden de frecuencia que aparece más en un texto fíjense esto también lo vamos a ver ¿qué creen que sea más frecuente? ¿qué creen? ¿qué elemento sintáctico creen que sea más se lee más frecuente en un texto los sujetos en una oración en un texto así en un libro completo los sujetos o los objetos indirectos a lo mejor ya ni se acuerdan que es un objeto indirecto y es muy sintomático el que no se acuerden a lo mejor porque hay menos hay muchísimos menos de lo que son los sujetos aun cuando los sujetos sean estén no estén escritos estén tácitos aun cuando ¿vale? fíjense bien entonces ahí está columbae ahora fíjense bien solibus ibus ibus que se contrae ¿en dónde la pongo? dativo plural eso muy bien entonces fíjense aquí igual lo pueden hacer por la similitud con las terminaciones que ya van escribiendo dativo o hablativo o hablativo ibus bien ahora bien bien con la m bien eso muy bien acusativo acusativo ahí bien ahí está ahora fíjense visquipulis s s s precedida de i visquipulis s precedida vocativo plural vocativo plural no vocativo plural vocativo singular más bien dativo o hablativo a lo mejor en lugar de vocativo pensaron en el en el hablativo yo creo que pasa esto esto que acabo de hacer ahora híjole a mí me chocaba que lo hiciera mi maestra de latín porque decía ay sí le da le da este justifica a los que se equivocaron pero si lo piensas así como ves al último en el último lugar el el hablativo y el el vocativo a veces se confunden no entonces tengo era visquipulis bien vean las terminaciones aquí me pueden decir pues ahí sí ya no se parece ahí sí ya no bueno porque este acuérdense que ya es la forma contracta seguramente es o de primera o de segunda declinaciones no seguramente bien dominis igual precedida de i igual verdad igual entonces aquí veo entonces también la terminación dominis les voy a dejar de tarea ya vimos estos que terminen este ejercicio no es para subirlo a la plataforma ni nada no es para subirlo a la plataforma lo vamos a checar aquí y lo vamos a revisar aquí vale y les dejo también por favor de tarea que que hagan su cuadro que si necesitan copiarlo lo copien y lo lo impriman o si lo quieren hacer aparte lo hagan y lo peguen ahí en su lugar de estudio ahora si se están moviendo de sitio de lugar de estudio no tienen un lugar fijo y a veces están en un lado a veces se van a la oficina a veces están en la casa y todo háganlo de manera portátil o sea háganlo en su en un folder en una carpeta para que ahí puedan ponerlo como un un este como un tripié como algo así que se pueden llevar para todos lados pero si es importante yo les recomiendo mucho esto ¿no? que lo estén viendo ahorita que tenemos la oportunidad de utilizar todos los recursos en la casa los libros los apuntes las gramáticas y todo esto vamos a sacarle ese provecho ¿no? a este tipo de de información así más visual y coloreenlo coloreenlo de verdad yo me acuerdo cuando los maestros nos dejaban hacer acordeones yo decía ¿pero qué? y ni nos van a dejar sacarlo a la mera hora ¿no? esos acordeones esas chuletas esas chepias esos plagios todo esto ¿no? nos dejaban hacerlo y si tenían razón cuando decían es que haciendo un acordeón uno aprende hasta que llegó la época de las impresoras y de las fotocopiadoras y en lugar de hacer acordeones hacíamos reducción ¿no? de los apuntes hagan sus acordeones se acordarán en qué lugar está cada uno de los de los casos de los tiempos y todo esto ¿no? entonces muchachos ¿les parece? nos vemos el próximo lunes seguimos con esto y estudien la tablita ¿sí? que estén muy bien pórtense bien muchísimas gracias 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 muy agradable gracias hasta luego